Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Remedios Caseros, en esta ocasión venimos con el segundo remedio para los eczemas. Vierta un puñado de hojas de frutillo y otro de hojas de mantandrea o de ciruelas, en este caso, en un litro de agua hirviendo y déjelas cocinar durante 3 minutos. Luego bañese o riéguese esta bebida en las zonas afectadas y los eczemas desaparecerán. Así que bueno, esperamos les sea de gran ayuda este remedio. Es un remedio muy fácil de conseguir, es un remedio muy económico. Así que bueno, esperamos les sea de gran ayuda. No olviden suscribirse a Remedios Caseros que es totalmente gratuito y todos son bienvenidos a este canal. Tampoco olviden dejar su like ya que es muy importante para este canal y eso nos motiva a seguir haciendo este tipo de videos. Ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Bye, bye. No no no. Hasta la próxima.